Y en otras noticias, el IRS había pedido a los contribuyentes que pospusieran la presentación de sus declaraciones hasta que se determinara si había que pagar impuestos sobre algunos pagos de alivio y reembolsos. Pero la confusión ya se aclaró. Para conversar sobre este tema, nos enlazamos con el experto en finanzas, Carlos Guamán. Muy buenas tardes, como siempre, Carlos. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Carlos, ¿cuáles son los principales motivos por los que debemos esperar para hacer esas declaraciones de impuestos? Bueno, una de las mejores razones que ya dio el gobierno federal por parte del IRS de que ya los cheques de estímulos que se habían dado por parte de varios estados, más de 19 estados que iban a dar ese cheque, ya no es considerado como un ingreso. Por eso habían mandado un formulario 1099 misceláneos o del income. Y esto causó mucha controversia entre los contribuyentes. Y los preparadores de impuestos, porque decían, ¿es ingreso o no? Y entonces el IRS, por eso anunció, dijo, esperemos un rato y esa espera sea terminada. Esto no es un ingreso. Ante tanta confusión, ¿a qué contribuyentes afecta realmente esta decisión? Esto afectaba a muchísimas personas, por decir, solamente aquí en el estado de California, más de 16 millones de contribuyentes recibieron ese dinero, es decir, 9 billones de dólares. Y esto sí era demasiado dinero que iba a quedar también para el gobierno federal, porque se cobraba mínimo un 10%, se imagina la cantidad de plata que iba a tener el gobierno. Pero cuando ya estuvieron unas juntas por varias semanas y decidieron que esto no va a ser ingreso, entonces vamos a tener ya, ahora sí, una temporada de impuesto más tranquila. Ahora, ¿qué pagos de ingresos son los que sí se tienen que reportar a la hora de declarar impuestos este año? Porque hubo también esas personas que recibieron esos cheques de reembolso también por motivos de la inflación. Claro, entonces esa era la gran confusión. Todos los que es considerado a ingresos son W2, las formas 1099K, lo que usted ganó en una lotería, todo ese tipo de cosas que son considerados ingresos te tienen que reportar varios de plataformas, entienden, porque sea porque van a forma 1040 con el anexo C, o puede ir también con otros anexos si usted en caso tiene rentas, pero los cheques de ayuda por estímulo no son considerados ingresos, y esto es lo que el gobierno anunció el día viernes. Eso es algo muy importante porque muchísimas personas recibieron ese dinerito para ayudarlos. Ahora, ¿qué pasaría con esas transacciones que se han estado realizando, que son muy populares por las aplicaciones como Venmo y PayPal? ¿Se deben reportar como ingreso? Eso sí, se tiene que reportar como ingreso. Aunque a usted no le haya llegado ningún formulario 1099K, usted tiene que hacer ese formulario del Skecho C, que es decir, como que usted es self-employed, que trabaja por su cuenta, porque si usted ya sea vendió algo en línea, vendió en persona, hizo algún tipo de Uber o alguna otra cosa que usted generó ingreso como venta, usted tiene que reportarlo para que así no tenga ningún conflicto, ni con el gobierno federal, ni con su estado. Pero a veces las personas se preguntan, bueno, ¿eso será que me aplica a mí? Por ejemplo, a veces uno le paga a una amistad, a un colega, porque le compraron un cafecito o un almuerzo. ¿Es eso realmente un... se ve como ingresos? ¿O es solamente cuando eres una empresa, una compañía, y estás pagando por un servicio en sí? Bueno, cuando va a ser un intercambio de dinero entre amigos, porque le está regresando ya sea un dinero, o le está pagando un almuerzo o un café, eso no es considerado un income de acuerdo al IRS. Lo que sí es considerado un ingreso, es cuando usted ofrece un producto, un servicio, o hace ese intercambio de tiempo por algún servicio, y entonces por eso le dan a usted un dinero. Entonces eso sí es considerado, especialmente si usted genera más de 400 dólares durante el año, para el gobierno federal lo considera que usted ya tiene su propio negocio. Espero que esto sí haya ayudado a las personas a entender cómo deben manejar esta situación. Muchísimas gracias, como siempre, al economista Carlos Guamán. Feliz día. Muchas gracias. De igual manera para usted. Gracias.